El capítulo número 4 de My Dress of Darling ya se estrenó con doblaje castellano o español de España, porque sí, para este video me referirá al doblaje de Europa como castellano y al doblaje hecho en México como latino. Cabe destacar que la idea con este video no es ni determinar qué doblaje es mejor ni mucho menos demeritar algún acercamiento, todos son válidos, y pues puede que te guste uno más que otro o si no te gusta ninguno pues no lo veas y ya. Diría que en este capítulo es en donde en algún momento en particular se notan los cambios que la versión en inglés puede hacer y se terminan reflejando en la versión en latino, cambiando de forma sutil unos diálogos que pueden cambiar la connotación de alguna escena. Pero bueno, sin nada más aclarar, empecemos. Empezando este capítulo en la versión en latino había un pequeño error en la escena del tren, cuando Goyo se empieza a presionar porque debe terminar a tiempo el traje de Kitagawa. La narradora dice, esto ha empezado a afectar a Huagara, cuando pues su nombre es Huacana. No tiene caso, no tengo tiempo. Estoy perdiendo la cabeza. Slivery Girls había empezado a afectar a Huacana. En la versión en castellano, el nombre de Goyo no se menciona, por ende no está ese error. Todos son cortes rectos. ¿Acabaré en dos o tres días? El tiempo se me echa encima. Me voy a volver loco. Slimey Clap empieza a afectarle. Minutos después, cuando el abuelo ve la compra de Goyo y se cae para atrás, por alguna extraña razón el doblaje castellano omite la expresión de dolor del abuelo al caerse. En la versión en latino sí está, también en la versión en inglés e incluso en la versión japonesa. Al principio del capítulo 1, a Goyo le decían Wachan, quien se lo decía era la niña que lo rechazaba por su uso hacia las muñecas Hina. Aquí lo vuelven a utilizar en la escena del hospital, siendo esta la única dos veces, al menos hasta ahora, en la que se utiliza sonorífico. Hablando de las muñecas Hina, en latino se les dice Hina, mientras que en castellano no se usa la sílaba remarcada como la última, únicamente se les dice Hina. Una de las cosas que más esperaba de este doblaje y que no había escuchado tal cual, era que Marin utilizara algún tipo de jerga, y aquí lo hace cuando ve los exámenes del tablón. En el doblaje castellano no he notado que se respeten detalles como que los personajes hablan diferente cuando tienen algo en la boca, como cuando en el capítulo anterior Marin estaba comiendo. El único que he escuchado que lo respete es la versión en latino. Eso se puede notar cuando la amiga de pelo rojo y negro de Marin va a preguntarle cómo le fue, pero en la animación de Endrasabla tiene una paleta en la boca. Como ya mencionaba, en la versión en latino sí se escucha que hable con algo en la boca. Me iré para terminar el mandil y el tocado. Marin, ¿cómo te fue? ¿Qué? Más o menos. En la versión en castellano no. Marin, ¿cómo te ha ido? Regular. Una de las cosas que más me interesaba ver era la de Goyo siendo superado por todo el trabajo que tiene, y pues verlo triste, lo cual me terminó agradando también bastante en castellano. ¿Por qué soy tan inútil? Todo lo que hago se queda a medias. No sirvo para nada. Algo que ya había mencionado antes es que el doblaje en castellano termina por preocuparse bastante por la sincronización de labios, cosa que si bien sí se descuida en algunas escenas, en otras se nota que encaja perfectamente, como en la escena en la que Marin llora porque confundió a Goyo. En la versión en castellano, el diálogo es mucho más ahogado. Además de que hay un momento en el que Marin sale de pantalla pero se le escucha que sigue jalando aire, en la versión en latino no pasa. De igual forma hay un detalle de audio que supongo que es meramente intencional. Cuando vemos a Marin en un primer plano y a Goyo detrás, el diálogo de su llanto es mucho más fuerte en castellano que en la versión en latino. Haber trabajado en ello sin comentarte nada. Me diste tu número de teléfono. Así que debería haberte lo consultado. Lo siento, lo siento mucho. ¿Verás? Supongo que ese tipo de detalles en el audio son completamente intencionales porque no es la primera vez que pasa. En el capítulo 2 cuando Marin está de espaldas viendo a Goyo, su volumen primero se escucha abajo y después sube porque pues estaba volteando. ¿Pregunta? Ahora mismo estás en bikini. Entonces, a ver, ¿no sientes nada de vergüenza? Ah, no, ¿qué va? ¿Por qué? Para convertirme en Shizuku tengo que hacer lo que dice el libro. Mientras que en latino siempre se mantenía al mismo volumen. Posteriormente cuando los protagonistas hablan del maquillaje hubo algo que nunca me hizo mucho sentido y es que tanto en la versión en latino como en la versión en portugués se refieren al maquillaje de Marin como maquillaje de enferma. Eso se debe a que en la versión en inglés lo tradujeron como Seeker Makeup. Tu rubor debe estar justo debajo y tus labios deben ser de un color neutral para que tus ojos resalten más. El maquillaje tendrá que ser abundante para que quede bien con el traje. Como el maquillaje de una enferma. Y cuando vi la versión en latino por primera vez al buscar ese tipo de maquillaje pues no existía. Pero como la versión en castellano bebe de la versión japonesa el nombre del maquillaje no se cambia y se quedó como Yami Makeup o Maquillaje Yami. El doblaje latino fue grabado a distancia, desconozco si es castellano también. Pero por ello el doblaje latino tenía algunos problemas técnicos como que minutos después de la escena mencionada antes un diálogo llegó a ellos a salir de golpe. Una vez intenté usar pero no pude. Descuida, yo tengo algunas. Hay muchos estilos diferentes. Cosa que no pasa en la versión en castellano. Al principio mencionaba que pues la versión en inglés suele cambiar la connotación de algunos diálogos aunque sea mínimo. Y es que esto se puede notar en la escena de cuando Goyo sonríe frente a Marin porque le dijo que podía cumplir su sueño de hacer muñecas Gina. En la versión en latino el diálogo solo hace referencia a que Marin se impresiona. Veo que realmente puedes sonreír, Goyo. Es la primera vez que te veo sonreír así. ¿Qué dices? ¿Estás hablando en serio? Lo mismo pasa con la versión en inglés. Pero en castellano el diálogo hace referencia a Marin alegando a Goyo por la linda sonrisa que tiene cosa la cual me gusta más. Si tomamos en cuenta que parte de la escena es Marin dándose cuenta o despertando sus primeros sentimientos hacia Goyo. La verdad es que las diferencias hacen cada vez más notables. Aunque diría que lo que más me interesa del siguiente capítulo es ver si Goyo cambia la forma de referirse a Kitagawa como Marin. Y eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.